El jugador en Opumas es cumplir un sueño, es también, yo lo tomo como un premio y también es un agradecimiento a todo el club, por ahí yo tengo la suerte de jugar en Opumas pero creo que fue también fruto del esfuerzo de todas las personas que te fui nombrando durante todo el programa que si no hubiera sido por ellos yo no hubiera tenido la suerte y el honor de ponerme la camiseta de Opumas. Opumas